muy buenas que también te mix blogs bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo versus de rainbow six esta vez bueno no es como un versus o más o menos aquí vamos a hacer el versus entre teacher y toucher o como se diga conmigo les voy a decir las habilidades de cada uno y van a ver el respectivo vídeo vamos a hacer es con más o menos y como un versus porque les va a mostrar más va a jugar partidas con uno y uno porque uno es atacante el otro es defensor para mostrarles partidas con cada uno las habilidades de cada uno y ya ustedes comentarán cuál les gusta más si juegan el juego cual siempre se escogen más de estos dos jugadores y igual la habilidad le gustó más entonces vea vámonos con toucher que toucher que es es un bueno es un soldado normal ahí pueden ver su aspecto no tiene sino una ametralladora pero la habilidad de él es que tiene unas granadas electrónicas que por ejemplo hay gente que pone electricidad en las paredes o pone alambres de púa o puso cualquier trampita por ahí entonces lo que hace toucher estira las granadas eléctricas y desactiva todo 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 el impacto de energía desactiva todo todas las trampas que ponen entonces vamos a ver equipamiento tiene una un rifle de asalto a r33 y tiene una otro rifle de asalto que es el que más estos dos primeros son los que más utilizó que tiene también este rifle de asalto que es el 85 a 2 en la escopeta por default una pistola p 226 mk 25 y aquí tiene la carga de demolición que es para romper las paredes y puertas y la claymore la mina antipersona ya les voy a mostrar no muestran las granadas eléctricas que tiene pero vamos a ver el respectivo vídeo de este señor satélites gps drones remotos las malditas miras láser cuanto más confiemos en la tecnología peor estaremos si algo nos falla y hoy como pudieron ver el mar de 20 centímetros no pierden todas las bombas que tenía alrededor llegó toucher tiene una granada y le desactivó todas las bombas y de sorpresa lo cuyo por la espalda eso es la habilidad de toucher desactivar toda clase de bombas a ella trampas trampas que pongan el enemigo ese es el trabajo de toucher ahora nos vamos a ir para mí que cuál es la habilidad de mío la habilidad de mío es que él tiene unos aparatos electrónicos que pone puede poner en cada entrada tiene como cuatro me parece 45 que puede poner en las entradas y es para cortar la interferencia entre el drone y el atacante lo que hace este aparato es que cuando el drone está cerquita el drone queda estático y el atacante que lo está manejando ya no lo puede manejar más porque se corta la señal entre entre los dos entonces está la habilidad de toucher no es muy una habilidad que digamos que guau que grandioso pero sirve mucho para ganar tiempo porque hay veces tiene que uno el que se escoja de se tiene que una salir corriendo a las entradas a poner las las trampas estas porque los drones son muy rápidos y cuando no encuentran el objetivo eso le da tiempo a uno de acomodarse bien terminar de organizar todo y prepararse para la defensa cuál es el equipamiento de miudo el equipamiento es una sub ametralladora mp5k el changón por defensa o la pistola la misma del anterior de toucher tiene un explosivo remoto que eso causa gran daño al si hay 23 jugadores y es más si están los cinco juntos esta bomba los de tona todos o un escudo desplegante vamos a ver enseguida el vídeo de mí esto es el trabajo de interrumpir toda cámara y todo lo que hay alrededor ese es mío tío mío ok en la habilidad de interrumpir señales entonces mi gente aquí los voy a dejar con unos cuantos vidrios unas cuantas tomas de touch y de miudo ya ustedes si quieren comentar pueden comentar cuál usan más o cuál les gustó más o si no les gustó ninguno entonces mi gente aquí los dejo no ahí va un pulso electrónico no activó que no inactivos y ahora de protegerse ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Diez segundos. Detengan la protección del contexto. Serán sentados y permanecen en esta zona. El último miembro de los enemigos. Ok. Oh, shit. I have to bomb. Yeah. New York, specifically. That's not Canada. Oh, I never talk, dude. No. 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 No.